El indulto otorgado al expresidente Alberto Fujimori generó diversos tipos de reacciones, desde reconciliación hasta indignación. Durante el proceso del pedido de vacancia al presidente Pedro Pablo Kuczynski, el cual no procedió gracias a los votos en abstención del bloque allegado a Kenji Fujimori, se habló de un posible negociado, cambiar vacancia por indulto, algo que el jefe de Estado negó. No hay ninguna negociación con nadie. El mandatario a su arribo a la ciudad de Arequipa se pronunció por primera vez acerca del indulto humanitario que firmó a favor de Alberto Fujimori la noche del 24 de diciembre y argumentó que prevaleció la opinión de los médicos. Somos una democracia y este tema del indulto humanitario lo vengo hablando hace muchos meses y al final prevaleció la opinión de los médicos. Como se recuerda, a inicios de enero, el expresidente Alberto Fujimori, bajo la firma de indulto del jefe de Estado, abandonó la clínica Centenario para reposar en su nueva vivienda de La Molina, lo que sigue generando rechazo en un sector del país e inclusive en el mismo bloque de Fuerza Popular, quienes rechazan un presunto negociado entre Kenji Fujimori y el presidente Kuczynski. Carlos Rosales, Noticias en Digital.